Las brigadas de cambio de domicilio del Consejo Nacional Electoral se instalarán a nivel nacional a partir del 1 de agosto. A continuación les explicamos qué requisitos se deben presentar para modificar el sitio donde votar en las próximas elecciones. Poder ejercer su derecho al voto en un lugar cercano a sus casas desde el objetivo de cientos de ciudadanos que ya han registrado su cambio de domicilio en las brigadas del Consejo Nacional Electoral. El cambio ya está cerca de mi domicilio, menos de cinco minutos, súper rápido. Desde el 1 de junio las brigadas de cambio de domicilio del CNS se ubicaron solo en Quito debido a la extensión geográfica y el número de habitantes. Desde el próximo 1 de agosto este trámite se podrá desarrollar en todo el país. En los sitios de mayor afluencia de las personas, sea en el tema de paradas de buses, centros comerciales, para que puedan actualizar su cambio de domicilio. En Manaví, Esmeraldas y Santo Domingo de Los Áchilas, provincias afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, arrancó esta tarea el 1 de julio y al igual que en el resto del país durará hasta el 31 de agosto. Hay muchas personas que se cambiaron al tema de Santo Domingo, al tema de albergues y que muy posiblemente participen, y esperemos que sea así, en las elecciones ya del 2017. Es importante recordar que el trámite es personal y deberá contar con la cédula de ciudadanía, una planilla actualizada de cualquier servicio básico, y los ciudadanos que habitan en Galápagos, además de los documentos mencionados, deben presentar original y copia del carnet de residencia temporal o definitiva, otorgado por la autoridad competente y que se encuentre vigente. Isaias Cruz, TC Televisión.